Toda una problemática y hay personas que están corriendo riesgo justamente producto de esta problemática. Funerarias, crematorios, panteones, saturados en muchos estados del país por la pandemia. Son tantos los muertos por COVID que quienes trabajan en el ramo de servicios funerarios están al tope. La cifra de cuerpos que reciben aumentó hasta 300%. Y bueno, pues además quien dolorosamente pierde a un familiar tiene de pronto que esperar hasta semana y media para poder cremar el cuerpo. Y todo esto, todo esto además ha puesto en enorme riesgo a quienes trabajan en esas funerarias. Muchos se han contagiado. Esta es parte de la realidad de las funerarias actualmente en México. Se calcula que 17 de las principales ciudades del país, incluida la Ciudad de México, enfrentan saturación y retrasos en los servicios funerarios ante el alza en los decesos por COVID. Hornos encendidos de día y noche por el aumento de defunciones. Esperar por varios días para cremar o inhumar a un familiar. Se registran en al menos el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Ciudad de México por mencionar algunos. Hay crematorios donde están metiendo dos, tres cuerpos al mismo tiempo para poder sacar esta parte más rápido, ¿no? Digo, no es su culpa tampoco. Esto se fue de las manos. Esta mexicana tiene tres años trabajando en el ramo de servicios funerarios. Pero asegura que esta es la primera vez que le toca experimentar una situación así. El dolor de las personas falleciendo por COVID es mucho más fuerte porque no lo... Mucha gente no lo cree. Mucha gente está pensando que no les va a pasar. Y la realidad es muy diferente, ¿no? Yo veo las estadísticas que dan y pues conforme a lo que yo veo en las funerarias, pues no. Como que no chica, ¿no? Es un poco más alto de lo que nos están diciendo. Esta trabajadora indicó que si antes recibían de cinco a ocho cuerpos para cremación o inhumación por semana, ahora la cifra incrementó hasta en un 300%. Ahorita es el no tener la capacidad para poder hacer las cremaciones o las inhumaciones. En las inhumaciones en el cementerio que tampoco hay capacidad para poder enterrar a la gente en el momento. Ya no hay lugares. Sí está un poco difícil esperarte cerca de... Hay funerarias pequeñas donde están esperando hasta semana y media por poder cremar a un cuerpo. Y ahorita hubo en un solo día hubo 18. El costo de una cremación oscila entre los 15 mil y 30 mil pesos. Sin embargo, en algunos lugares como el Estado de México, el precio se incrementa debido a los trámites. En el Estado de México, si fallece alguien, para conseguir un certificado de función médico, ellos tienen que conseguir con un médico del distrito porque en el Estado de México no hay certificados. Y el certificado nos llega a costar hasta 6 mil pesos. Además de esta situación y las largas jornadas de trabajo, los empleados de este rubro enfrentan otros riesgos. No nos están dando cubrebocas, no nos están dando los lentes que antes daban o la máscara. Hasta tal grado que a veces ni jabón hay, ¿no? Sí ha habido un riesgo de contagio, ¿no? Entonces, este... La realidad es que, pues, no... Si ha habido fallecimientos. Areli Melo, al aire con Paola. Y es que hemos estado muy enfocados, claro, en todo el esfuerzo que hace el personal de salud, todo el riesgo que corre permanentemente. Quienes trabajan en este otro sector también se encuentran en riesgo permanente y, bueno, pues, ojalá que sean tomados en cuenta justamente para acceder a los mecanismos que pueden disminuir esos riesgos. ¡Gracias! ¡Gracias!